Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Striker SR955HP Este radio se lo preparamos para nuestro compa Alcántara y va a andar haciendo ruido allá por la parte de Cuautitlán y Scali A este radio le hicimos las siguientes modificaciones, como pueden ver aquí en la parte del display del radio Ahora tenemos el nombre Alcántara, de igual manera tenemos en el radio programado en donde va originalmente la programación de 5 Roger Beeps Tenemos 8 Roger Beeps al estilo BC200 De igual manera en la parte de arriba del radio podemos encontrar una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y una barra de LED audio rítmica en color azul Bien, vamos a escuchar antes que nada algunos de los Roger Beeps de los que tiene este Striker de los 8 Roger Beeps Aquí en la parte original del radio encendemos el Roger Beep y nos indica Roger Beep On Para hacer este video configure un Roger Beep por canal y tenemos los 8 Roger Beep del 1 al canal 8 Esta es una de las peculiaridades que tiene el Striker que podemos programar un Roger Beep por canal No como otro modelo de radio es que simplemente enciendes el Roger Beep, el Beep y en todos los canales suena exactamente igual En este como tenemos 8 Roger Beep diferentes podemos seleccionar hasta un Roger Beep por canal como vamos a escuchar en este caso Este es el Roger Beep al estilo BC200 número 1 Vamos a cambiar en el número 2, tengo programado el Roger Beep número 2 Este es el número 3 El número 4 El número 5 El número 6 El número 7 Y este es el octavo y último Roger Beep al estilo BC200 Como podemos ver el número 2 y 3 son los más clásicos de una BC Y estos los podemos apagar en la misma configuración del radio, ahí nos sale Roger Beep apagado Y ahí estamos sin Roger Beep Bien, ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio Y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Eh, nos echamos un periquito o qué El llamador número 3 El llamador número 4 El llamador número 5 Y este es el sexto y último llamador de entrada 6 llamadores de entrada, también tenemos el modo ruleta, cada vez que presionamos el micrófono cambia un sonido Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número 1 La música de fondo número 2 La música de fondo número 3 La música de fondo número 3 Y esta es la música de fondo número 4 Esas son las 4 músicas de fondo y los 6 llamadores de entrada que tiene este radio Stryker SR955HP Si es que te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!